Continuando con El Expreso TV, tenemos muchas más notas. En este caso estuvimos en San Justo, en Transportes Automotores La Plata, Talsa, y allí nos recibió muy bien Marcelo Fernández, su vicepresidente, dialogamos con él y hablamos entre otros temas de los nuevos buses con chasis Volvo y sobre cómo está la empresa. Vemos esta nota con ustedes. El desafío fue algo importante porque vino la gente Volvo a la empresa y nos presentaron el prototipo del chasis. Eso fue en el año 2014. Bueno, hablando con la cúpula del directorio de la empresa, decidimos comprar 30 unidades. Y bueno, realmente satisfactorio con el resultado del coche. Así todo, llegó el año 2017 y volvimos a hacer otra compra de otras 30 unidades más. Realmente muy contento con los coches, buen rendimiento y la verdad, sinceramente, no esperábamos que sea el resultado que nos dio. Bueno, el recorrido nuestro es bastante largo. Tocamos 14 municipios. Salimos de acá de la cabecera de San Justo hacia el lado de San Isidro y del lado de San Isidro hacia la ciudad de La Plata. Y el recorrido termina justo acá en San Justo. Es justo la vuelta completa. La idea es, con la gente de... Ya que estoy, aprovecho de agradecerle a la gente de Sueca, Volvo. Nos presentaron el otro día el nuevo chasis, que es el 330, con ganas de poder hacer algo para el año siguiente. Ya que, dado las vistas del resultado que nos dio el chasis 290, queremos ir probando a ver si podemos implementar el nuevo chasis en la empresa. Mirá, el desafío fue importante, ya que cuando hicimos la presentación, la gente de Volvo, al darnos el esquema del chasis, nos interesó mucho lo que es el sistema de la caja automática Boy y el sistema de freno que trae la unidad, que es freno a discos traseros y delanteros. Con el tiempo lo fuimos probando y la verdad que realmente nos dio muy buen resultado. Por eso queremos apostar a Volvo nuevamente para el año siguiente. Bueno, la empresa, con los vaivenes que tiene el país, bueno, vamos llevándola realmente como lo mejor que se pueda. Contamos con un grupo humano interesante adentro de la empresa que nos apoya día a día. Tanto la gente, si me dejas, si me das para mandar un agradecimiento a la cúpula y a mis compañeros del directorio, a los socios que nos dan una mano importante y a la gente que realmente trabaja día a día, a los empleados que le ponen el pecho todo el día para que esto siga adelante. En total son 200 colectivos. En eso acoplado tenemos una línea que es larga distancia, que va de La Plata a Junín, que también tenemos incorporado unidades Volvo, doble piso. La antigüedad del parque promedio, promedio del parque son 5 años. La Palpatia La Plata a Junín La Plata a Junín Gracias por ver el video.